Hola, mi nombre es Andrés Rojo, soy asesor comercial de MINI en Caetano Cusco y hoy les vamos a hablar del MINI eléctrico. Vamos a comenzar hablando del diseño del vehículo, donde se nos presentan un ancho de vías y unos voladizos cortos, lo cual nos hacen que el vehículo sea muy dinámico. También tenemos el frontal con los faros característicos de la marca. En la parte lateral nos podemos fijar la caja clásica de tres puertas de MINI y la parte trasera con los faros versión Union Jack. El vehículo nos presenta una batería de 32,6 kW, dando una potencia de 184 CV, lo cual nos permite hacer un 0 a 100 en 7,3 segundos, con un consumo medio de 15,5 kW a la hora y nos presenta una autonomía de 234 km con homologación WLTP. Con este vehículo podremos hacer un recorrido de 100 km con un coste inferior a 4 euros, lo que nos supondría un tercio del coste frente a un gasolino. Nuestro MINI eléctrico nos permite distintas posibilidades de carga. Un punto de carga sencillo, donde podremos cargar el vehículo un 75% en cuestión de 5 horas. Además, en la red de carga pública vamos a tener la posibilidad de hacer cargas ultra rápidas que nos van a dar la posibilidad de cargar un 80% de capacidad en menos de media hora. Gracias a su etiqueta cero emisiones presenta múltiples ventajas, como utilizar el carril Busbao con un solo integrante, el acceso a las zonas restringidas en el centro de Madrid y aparcamiento gratuito en zonas con estacionamiento regulado. Y si desean más información, vengan a visitarnos a nuestras instalaciones en Caetano Cusco.